El candidato por el Movimiento Político Colombia Justa Libre inscribió su nombre ante la Registraduría de la Alcaldía de Tuluá. Un gran compromiso con la ciudadanía de Tuluá. Tenemos un propósito, una visión de llevar a Tuluá a que cada ciudadano, desde el niño hasta el mayor, sienta un estado de bienestar, de felicidad, a causa de que los principios y los valores que profesamos puedan ser transformados en política pública social. El pastor Darío Gómez expresó que es necesario trabajar por la ciudad desde los principios básicos de la familia. Desde muy joven he sido un joven, un hombre de servicio místico, filántroco y altruista. He trabajado construyendo tejido social y como líder espiritual a través de nuestro Ministerio de Lierasgo Espiritual, pues hemos servido a la comunidad y queremos ahora extender eso a toda la ciudad, ya que hay diferentes poblaciones, los niños, la mujer cabeza de hogar, las víctimas del conflicto, aún el mismo delincuente necesita amor y necesita ser restaurado. Entonces creemos que desde nuestra posición, desde nuestra cosmovisión, podemos aportarle grandes cosas y grandes desafíos a esta ciudad. De ser elegido alcalde, el pastor aseguró que es una gran responsabilidad para él y su equipo de trabajo. Un gran desafío que Dios está colocando en nosotros, el electorado, queremos ir por aquellas personas que aún no se han definido por quién votar, aún los que dicen que no quieren saber nada de política y aún los que están cansados de la forma tradicional de gobernar. Hoy traemos una propuesta fresca, auténtica, fortalecida en principios y valores, y con una discusión de llevar a esta ciudad a que sea feliz y que sea una ciudad de liderazgo pujante y que sea de referencia para el resto del país.